La Casa Blanca intenta por todos los medios demostrar que el presidente Joe Biden puede mantenerse hasta el final de la carrera electoral. Ante las incesantes preguntas de los periodistas, tras el pobre desempeño de Biden durante el debate de la semana pasada frente a Donald Trump, la portavoz respondió una y otra vez que el mandatario no renunciará a su candidatura. Entre tanto, una nueva encuesta dice que la única candidata demócrata hipotética que podría ganar a Donald Trump es la ex primera dama Michelle Obama, nuestra periodista permanente de Washington, María D.C., tiene el informe. El presidente Biden mantendrá su candidatura por la reelección. ¿Está el presidente Biden considerando renunciar a su candidatura a la presidencia? Absolutamente no. Usted conoció esto directamente de la campaña también. De esta forma, la Casa Blanca niega tajantemente reportes que indican que el mandatario estaría considerando abandonar la carrera. Y es que según el New York Times, Biden le dijo a un aliado que está sopesando si continuar en la carrera después de una actuación devastadora en el escenario del debate contra Trump el jueves de la semana pasada. Al mismo tiempo, algunos demócratas empiezan a expresar públicamente sus dudas frente a la capacidad mental y cognitiva de Biden. Tenía la esperanza de que el debate proporcionara algún impulso para cambiar eso. No fue así. En lugar de tranquilizar a los votantes, el presidente no defendió eficazmente sus muchos logros ni expuso las muchas mentiras de Trump. El presidente Joe Biden tiene el enorme desafío de demostrar a sus compañeros de partido y a los estadounidenses que está física y mentalmente capacitado para mantenerse en la carrera por la reelección y continuar cuatro años más en el cargo de ser elegido. Por esta razón, en su agenda de los próximos días están reuniones con gobernadores demócratas, una extensa entrevista con la cadena ABC y una rueda de prensa la próxima semana. Expertos consultados por NTN24 aseguran que Biden no solo tiene la tarea de demostrar que se puede quedar en la campaña presidencial, sino que puede seguir liderando el país. Las señales que hemos estado viendo en los pasados años son muy preocupantes. Ya no por la campaña. Yo ya no creo que la preocupación que se está viviendo en Washington, y tú lo sabes que es de todo lo único de lo que se habla en los foros políticos de Washington es de este asunto, ya no solo por la campaña, y porque pueda ganar o no pueda ganar Donald Trump. Es por la gestión de la primera potencia mundial, con un conflicto abierto en Europa por la invasión de Rusia, con un conflicto en Israel, y con una serie de crisis importantes que el presidente tiene que gestionar. Entretanto, una encuesta de Reuters Ipsos revela que en hipotéticos enfrentamientos con candidatos demócratas distintos de Biden, la ex primera dama, Michelle Obama, es la única candidata que derrotaría definitivamente a Trump en esta encuesta. Por el momento, el presidente Biden, quien se mantiene en firme en la campaña según la Casa Blanca, y el expresidente Trump, estarían igualados con una intención de voto del 40% según la misma encuesta. Y hoy se conoció una nueva encuesta de Times-Siena, en la que Trump amplió su ventaja frente a Biden, y lidera por seis puntos en la intención de voto. Desde Washington, María Molina, NTN24.